¡Hola, exploradores! Ya me lo venían pidiendo desde hace tiempo. Una de las cosas más importantes para visitar en Austin es... ¡La Sexta! La Sexta, o Calle 6, es una de las razones por las que Austin se ha vuelto una de las ciudades más populares de Estados Unidos. Siendo la zona con más bares per cápita en todo Estados Unidos, se ha vuelto un Edén para despedidas de soltero y solteras y la capital de fiestas en el país. Así que, ¡exploremos! Con tantos bares, la competencia es brutal. Y los bares brindan una cantidad de juegos y actividades para entretener gente tremenda. Desde DJs Hasta soplar fuego Y hasta resbaladillas adentro de los bares. Y el entretenimiento se extiende hasta la calle, donde puedes encontrar todo tipo de locuras como esta serpiente gigante. Y claro que en Texas, no podía faltar un toro mecánico. Y bebidas tan baratas como estas jarras por solo 5 dólares cada una. O estos margaritas gigantes para todo el grupo. Existe un shot que al pedirlo, el cantinero sabe que alguien en el grupo no conoce este truco. Y esto es lo que le pasa al novato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo esto, teniendo una vista de la ciudad espectacular. Les voy a compartir una excelente noticia. Después de llevar varios meses con mi canal Explorando Austin, hablé con unos inversionistas y un par de amigos. Y empezamos una compañía que se dedicará a llevar a distintos grupos que visiten Austin a los mejores lugares de la ciudad. Despedida de solteros y solteras, fiestas de cumpleaños o viajeros para que tengan la mejor experiencia de Austin posible. Quédense al pendiente para más información y por el amor de Dios, ¡Suscríbanse!